Y nos queda poco tiempo para preparar la comida. ¿Y qué es lo que más comemos? Comidas que nos llevan a ganar ese sobrepeso. Y la razón es que entran más calorías de las que salen, pero lo lamentable es que las calorías entran de estos excesos que estamos viendo y las deficiencias alimenticias como las que tenemos aquí de frutas, vegetales, de comer saludable, porque todos sabemos lo que significa que no es saludable queda a un lado. Entonces la balanza se indigna a lo otro. Y al final estamos como esa figura que está allí. ¿Cómo hago para yo perder peso? Y la verdad es que hay personas que les cuesta mucho cambiar su patrón de alimentación. Y una de las cosas que se aprende en los maratones es precisamente, y en eso apoyamos a las personas, a comer mejor. Y a que esas, la balanza se desequilibre, pero a favor. ¿Ok? Y aquí, sencillamente, ¿qué es lo que ocurre? Que este patrón, además, nos hace demasiado tentador cuando salimos a comer y vemos que la gran variedad de comidas hoy en día está concentrada en porciones muy grandes y donde nos dicen, si tan solo por unos pennies o unos pocos euros adicionales, centavos adicionales, tú puedes agrandar tus porciones. Ni hablar en países como en otros países donde realmente el all you can eat es lo que se impone. Y tú puedes, por la misma cantidad de que pagaste por una comida, comer dos y tres veces y repetir. Entonces eso se hace tentador. ¿Qué ocurre? Muy sencillo. Ay, esto está pasando, pero a mi yo. Que sin darnos cuenta, vamos sufriendo las consecuencias de ese patrón de comida donde el azúcar, la sal, los aditivos, los aditivos, las carbohidratos y todo eso, las frituras, se adueñó de nosotros, de nuestro gusto. Y sin darnos cuenta, vamos construyendo en el tiempo un alto porcentaje de grasa que nos lleva a un punto en que decimos no aguanto más. Si ustedes ven, cada persona en función del sexo y la edad debería tener un porcentaje de grasa adecuado. ¿Y cómo medir ese porcentaje de grasa si no tengo cómo hacerlo? Pues fíjate, te invito a que observes estas figuras que están aquí y uno sabe cuál es el cuerpo que tiene porque nos vemos desnudos en el espejo, ¿verdad? Si tú estás en la primera línea de arriba, pues evidentemente te felicito porque significa que no solamente estás en tu peso ideal, porque lo importante no es el peso, lo importante es el porcentaje de grasa que tenemos. Esa grasa oculta que es la responsable de muchísimas enfermedades y de algunos tipos de cáncer. Si estás en ese nivel, felicitaciones. Yo siempre digo, estás para ir a la playa y exhibirte. Si estás en el nivel del medio, entonces, bueno, yo como que me ubico entre la que tiene 10 y 20. Entonces, mi sugerencia es que tienes que estar atenta porque de allí fácilmente podemos pasar a esta última línea que es la que nos trae después por el mar del sufrimiento, con las dietas locas, que cómo hago, que me quito la comida, que mejor yo no ceno, que no sé qué hacer. Y estamos a veces, ese es nuestro trabajo como coach de bienestar, permanentemente reforzando en las personas la necesidad de cambiar la manera de comer, porque todo está en la manera de comer, no en quitarnos comidas que nos llevan incluso a ganar más grasa. Así que es tiempo de sencillamente decir, yo, el 2022, quiero una mejor versión de mí misma. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué busca la gente tanto el maratón? ¿Por qué es tan exitoso el maratón? ¿Y qué resultados vamos a ver hoy en día? Que manténganse hasta el final porque son increíbles. Fíjense, el maratón es una herramienta que fue creada especialmente para personas con el firme propósito de perder peso. No ganar masa muscular, perder peso de 2 a 5 kilos en 10 días. Que hay personas que les cuesta horrores comenzar el lunes una dieta y yo comienzo el lunes, pero el miércoles estoy abandonando y no logro ni siquiera perder un kilo. Así que está diseñado especialmente para esas personas, para ti si estás comprometido, porque te aseguro que vas a tener los resultados que buscas. Y lo mejor de todo, pasas a formar parte de un equipo formado con 8 jugadores y un coach de bienestar, que es bajo la figura de capitán. De manera que el seguimiento es bien estrecho y como equipo se apoyan unos a otros. Cada jugador, tú entras a jugar el rol de jugador y cada jugador conoce previamente las reglas del juego. Están claras antes de entrar y te comprometes a enviar todos los días tu peso a un chat que se forma y esa es la magia. Todos los días mandando nuestro peso y va siendo que tú vas viendo tu progreso, ves el progreso de tus equipos, de tus compañeros de equipo. Y eso motiva. Si un día sientes que has ganado unos gramos, inmediatamente revisa qué comí yo el día anterior que me llevó a ganar esos gramos. No, mañana los cambios que tengo que hacer es una cosa maravillosa porque crea disciplina. Y todos los días hay reconocimientos. A todos nos gusta que nos reconozcan los logros y todos los días, durante esos 10 días, se reconoce al líder del día. ¿Quién es el líder del día? El que más peso perdió el día anterior. Es reconocido por todos. Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy en esa lista como jugadora, también voy a querer ser líder del día y necesariamente voy a entrar en la dinámica de querer perder peso con el apoyo del equipo. Tiene una estructura muy clara, dura 10 días, no va a durar más de eso, un máximo de 9 participantes, incluyendo el capitán, un chat motivacional que te mantienen permanentemente activa y se requiere indispensable una compra mínima de tu batido y de tu proteína para poder tener los resultados que quieres. ¿Por qué? Se trata de sustituir comidas que no son nada saludables por comidas que te van a dar muchos nutrientes y te van a llevar al peso. Además, hay un cronograma que vas a conocer de antemano y cada día, lo más importante, por eso pasa tan rápido, esos 10 días pasan volando porque cada día hay una temática para enseñarte por qué los carbohidratos, qué tipo de carbohidratos es el que tienes que consumir, por qué hay que fortalecer las proteínas, por qué debo hacer ejercicio. Cada día, de manera que son 10 días súper enriquecedores y además hacemos 2 días detox de limpieza de nuestro organismo, súper necesario porque nuestro cuerpo está cargado de toxinas, por la contaminación ambiental, por la contaminación que traen los alimentos, de manera que en 10 días ocurre de todo en tu cuerpo y todo para bien. Además, hay tareas importantes de ejercicios para que todos los días los hagas y de verdad te puedo asegurar que casi que 8 de cada 10 personas no realizan una actividad física. Hoy en día el sedentarismo es lo más fácil. Incluso con la pandemia, hasta las personas que hacían ejercicio, que tienen que trabajar desde casa, pasan muchas horas sentadas enfrente de su ordenador o el computador y sencillamente no realizan ejercicio. En el maratón te enseñamos y como parte de las tareas y ves a todos haciendo ejercicio que también, tú también te vas a contagiar. Un 80% lo hace la nutrición, 20% el ejercicio. ¿Y qué es esto? ¿Y cómo me están mostrando estas cosas tan tentadoras? Pues estas recetas saludables, te cuento, las haces con productos de Herbalife. Son recetas, son recetas que vas a conocer porque tenemos un recetario increíble de batidos, te puedes hacer tu pizza proteica, deliciosa. ¿Quién no le gusta una pizza? O unos waffles, vean con esos siroes, unos brownies y todo hecho absolutamente con nuestros productos de Herbalife. De manera que los beneficios como jugador del maratón son muchísimos porque no solamente vas a lograr una mejor versión de ti mismo. Y se los digo con propiedad, yo tengo 18 años con mi peso controlado, pero desde que empecé con los maratones, pues me llevó a disciplinarme más. Yo estaba en mi rango normal de peso, pero yo no tenía idea de que iba a optimizarlo de tal manera. Me siento tan feliz que me siento más ligera, de verdad que me encanta cómo me siento más ágil y eso que tengo 18 años tomando la nutrición de Herbalife. Y de eso se trata, de sentirnos activos, ágiles, saludables. Tus productos te pueden salir hasta con un 50% de descuento. Formas parte de una comunidad con un estilo de vida activo y saludable. Lo que he mencionado, recibes muchísima información, escuelas, alimentación correcta, en fin. Y pasas a formar parte de una comunidad que te va a apoyar. Hoy en día todos queremos formar parte de algo, de algo que nos nutra, nutra nuestra mente, nuestro espíritu y nos contagie. Y esta comunidad que se forma es espectacular. Ahorita mismo yo estoy hablando con ustedes y estamos en una comunidad que se ha sumado a este subparte precisamente para celebrar estos resultados. Y por último, como requisito, es fundamental que para tener resultados debes sustituir dos comidas, desayuno y cena, con la nutrición de Herbalife. ¿Y por qué con la nutrición de Herbalife? Porque ya vas a conocer un poquito del poder nutricional que tiene la nutrición Herbalife. Y es la que te va a ayudar y te va a apoyar en tu proceso de pérdida de peso. Indispensable, bajar la aplicación de Telegram. Todo lo hacemos a través del Telegram. El chat motivacional, la información que recibes. Y todos los días, condición sine qua non, enviar al chat de tu equipo la foto con tu peso. Porque es la manera de ver el avance rápido y de saber quién va a ser reconocido como líder del día. Ahora bien, creo que ya les he contado en qué consiste, pero me encanta compartir por qué estos resultados. Y los resultados es porque nos apoyamos con la mejor nutrición. Una nutrición que está respaldada por un liderazgo científico, con médicos de resonancia mundial, como el doctor David Heber, considerado uno de los mejores nutriólogos que hay a nivel mundial. Y un premio Nobel de medicina, como el doctor Luis Narro, que es el que se encarga de toda nuestra línea de salud cardiovascular. Tenemos especialistas en salud deportiva, en antienvejecimiento. En fin, este es el soporte que tiene cada batido que nosotros nos llevamos a la boca. Y que tú en el maratón también vas a incorporar. Y la razón es esto que está aquí, este respaldo científico se resume en nuestro batido nutricional, en nuestros alimentos, donde un batido tiene todo eso que tú estás viendo allí. Me tomo un batido, dos cucharadas, y allí equivale a una comida completa con proteína, con fibra, calcio y nutrientes para alimentar mi cuerpo. Por eso es que ganamos tanta vitalidad y tanta energía. Además, durante el maratón es importante y vas a conocer productos que te van a apoyar a hacer los días detox, a hacer meriendas, snacks saludables, porque es una línea muy grande que tenemos precisamente para darnos variedad. Y además, ayudarnos a limpiar, a desintoxicarnos, cosas que deberíamos hacer realmente a diario, por la cantidad de toxinas, como mencioné, que a diario nosotros vivimos consumiendo. Y además, esa salud digestiva que todos necesitamos. Nunca pierdo la oportunidad de decir, 7 de cada 10 personas sufren de estreñimiento. Y el estreñimiento atenta contra la salud digestiva, contra la absorción de nutrientes y un factor importante de obesidad. Pero bueno, ¿qué tal si, además de esto que les he compartido, vemos un pequeño resumen de las cosas que hacemos en los distintos equipos y que es una abrebocas de lo que pudieras tú vivir uniéndote al maratón? Vamos a ver aquí un pequeño resumen de estas vivencias. Ya tú sabes, para toda la gente que movieron la cadera, aquí está otra cosita caliente, mucha sabrosura, proyectó uno otra vez con mi gente de Rill to Rill. Río, río, río. ¡Suscríbete al canal! 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 años, parecía de más edad y bueno, gracias a un buen amigo que de verdad cada vez que tú le hablas a alguien de la nutrición o esa persona que te invitó aquí, de verdad que es un excelente amigo porque mi amigo vive en Colombia y me mandó un mensaje por Facebook y me dijo, Sandra, yo te puedo ayudar. Y bueno, de verdad que muy seguramente yo estaba con mi mente con mi corazón abierto mi mente estaba, todo estaba muy receptivo a que quería ese cambio y empecé a, me registré aquí en Inglaterra, empecé como cliente y bueno, el primer mes pues fue increíble tuve un resultado increíble lo que hizo que mis amigos empezaran a preguntar ¿sí? Y bueno, realmente lo que dice Miriam nunca jamás yo he vuelto a este peso, ¿sí? De hecho esta foto que tengo aquí con el vestido rojo es un nuevo resultado producto de las maratones ¿sí? Porque nos hemos quitado mucho más volumen y de verdad que es súper contenta, yo no lo podía creer yo, wow, ese vestido yo lo veía tan chiquito yo decía, ¿será que yo sí voy a caber en ese vestido? Y sí, de verdad que sí y es increíble cómo te empiezas a sentir cada vez que sumas años acabé de cumplir 45 años el 8 de diciembre y de verdad que me comparo con la foto y me veo mucho más joven con mucho más vitalidad y de verdad que estar unidos a una comunidad es fantástico porque todo el tiempo estás presente en tu conciencia estás presente de que tienes que mejorar y que tienes que cuidarte y de verdad que por eso amo las maratones amo la comunidad me encanta todo lo que hacemos porque de hecho somos los 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 coach somos los más beneficiados en ese momento ¿por qué? porque estamos siempre conscientes para ayudar a otras personas pues obviamente tenemos que estar nosotros mejor y muy bien para poder ayudarles a todos ustedes y eso es fantástico de verdad que los animo a que sigan ayudando a otras personas así sea con tu resultado que tú pienses ay no es que yo nomás he bajado 3 kilos 4 kilos pues mira esos 3 kilos o 4 kilos marcarán una diferencia increíble para alguien que está necesitando que les ayudemos y que se unan a esta comunidad y bueno voy a voy a comenzar los reconocimientos bueno vamos a bueno a mí me encantan los reconocimientos aquí bueno vemos 34 personas conectadas estamos grabando porque muchas personas están en los trabajos muchas personas no se han podido conectar pero muy seguramente cuando vayan a ver estos reconocimientos van a sentir muchísima emoción ¿sí? los quiero felicitar a cada uno de ustedes a todas las personas que se dieron la oportunidad y nosotros hoy vamos a hacer estos reconocimientos por equipos vamos a empezar a hacer el reconocimiento perdón primero lo vamos a hacer aquí de Inglaterra vamos a hacer Inglaterra y vamos a hacer España ¿listo? o sea todos de verdad han hecho un trabajo impecable los coach un trabajo estupendo así que felicitaciones entonces vamos a mirar los equipos vamos a mirar quiénes son esos top 5 de Inglaterra participantes que estuvieron allí que dijeron wow y que y que y que ahorita en diciembre imagínense o sea estamos en una época que es que es retadora ¿cierto? donde vienen muchas invitaciones y todo pero bueno nos dimos la oportunidad de hacer estas maratones y bueno les voy a contar el top 5 de Inglaterra a ver si por acá están los coach yo sé que hay coach conectados hay clientes conectados y vamos a mirar quién es el top 5 el top 5 bueno aquí está el equipo número 13 liderado por Carolina Navarrete si este equipo perdió 7 kilos 400 es increíble de verdad ¿por qué? porque mire primero Carolina es una coach que ha tenido un resultado increíble increíble y por lo tanto ella le está ayudando a muchísima gente a que también tenga ese resultado Carolina ha bajado más de 20 kilos ha tenido a pesar de que tiene tiroides ella se retó y dijo yo voy a bajar ese peso y se los quitó y mira ahorita está pudiendo ayudarle a mucha mucha gente y bueno en el top número 5 está Carolina ahora en el top número 4 está Susan Susan está por aquí también Susan también ha tenido tremendo resultado y ahora ayudándole a mucha gente ¿sí? el top número 4 de Inglaterra 7 kilos 600 en esta maratón increíble de verdad vamos a ver el top número 3 bueno el top número 3 está a cargo de Elka Tranchina Elka también ha tenido tremendo resultado por lo tanto ayudándole a muchísima muchísima gente a mejorar hábitos nutricionales porque eso es lo que hacemos en estas maratones ayudarle a muchas personas a que mejoren y todo eso que Miriam hablaba de los hábitos de los excesos de las deficiencias pues bueno eso es lo que vienes aquí en la maratón a aprender o sea vienes a aprender a cuidarte a tener mejor bienestar ¿sí? vamos a mirar el top número 2 a cargo de María del Mar con 8 kilos 250 espectacular de verdad todos mejorando si pueden ver ahí mira uno bajo un kilo 200 otra un kilo 900 otra un kilo otra un kilo 400 y así sucesivamente todos van bajando de peso lo importante es que tienen consistencia ¿sí? vamos ahora a escuchar unos resultados en un rato de esas personas que no solamente han estado en una maratón sino que han tenido consistencia y que están teniendo tremendos resultados ¿sí? y vamos a conocer quién es el número 1 de Inglaterra vamos a ver vamos a ver vamos a ver tambores tambores vamos a ver suspenso a ver vamos a mirar de verdad que han hecho un trabajo increíble mira este efecto tan bonito y vamos a ver el número 1 este 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 grupo está a cargo de Dianita León espectacular espectacular mira todos han 3.000 3.000 3.900 otra ha perdido 2 kilos otro kilo kilo 800 otro dos kilos 700 así que espectacular de verdad o sea una super capitana y una asistente de capitán espectacular ellas dos hacen un dúo tremendo ahí ayudándole a la gente y de verdad que super felicitaciones Dianita vamos a darles un aplauso a ellos a todos ellos porque hicieron la milla extra como equipo ¿listo? ahora vamos a conocer los top 5 de España los grupos recuerden que estas maratones hacemos esto en grupos para volverlo más emocionante recuerden que el resultado de uno pues va a afectar positivamente o negativamente el equipo entonces siempre todos los días estamos ahí pendientes de que si bajemos aunque sean los gramitos para ayudarlos bueno así que el equipo número 5 está este grupo está a cargo de Sonia felicitaciones top número 5 de España espectacular con 13 kilos 700 espectacular de verdad que felicitaciones si pueden ver ahí dice menos 3 300 Nardo con menos 3 300 Marga con menos 1 kilo 100 Kika con menos 2 kilos 300 Mari con menos 3 kilos y medio imagínense o sea eso es lo que tenemos que mirar esa acumulación de ese peso que uno va perdiendo cada vez en una maratón es increíble y eso es lo que va a hacer que tú tengas el resultado al mes a los 2 meses a los 3 meses dependiendo del número de kilos que tú necesites bajar ahora el top número 4 de España 14 kilos 250 espectacular este este grupo este grupo está a cargo de Esther espectacular Esther una super capitana y a cargo de asistente de capitán Yanira espectacular felicitaciones top número 4 de España 14 kilos 250 wow vamos a mirar quién es el top número 3 top número 3 a cargo de Begoña felicitaciones y asistente de capitán Esther felicitaciones este equipo perdió 14 kilos 800 mire si usted está teniendo calculadora ahí vaya haciendo la cuenta porque al final le voy a decir cuántos kilos se ha quitado cuántos kilos se quitaron todos los jugadores de la maratón que eso es espectacular todo lo que le estamos ayudando yo siempre lo digo al sistema de salud porque a la final es que la gente está mejorando sus hábitos estamos evitando infartos estamos evitando diabetes estamos estamos ayudándole a la gente a que coma más saludable y que se cuide y que se evite tantas enfermedades o sea que le estamos ahorrando platica al gobierno bueno ok top número 3 listo 14 kilos 800 felicitaciones chicos y bueno por aquí o sea Lale yo la conozco es una campeona o sea ella se gana la primera maratón se gana la segunda y ahorita yo no sé en qué puesto a Karen la tercera porque a perder peso cada maratón todo lo que quiera que de pronto al final si tenemos tiempito Lali la queremos escuchar porque Lali ha tenido consistencia en las maratones y se ha quitado un montón de peso y ha mejorado salud y contaban la maratón pasada que ya podía salir con sus nietos a correr o sea que espectacular estos testimonios bueno top número 3 a ver quién quiere saber quién es el top número 1 ya casi llegamos al número 1 quién creen que es el top número 1 a ver quiero que me escriban ahí los que conocen a ver a ver bueno vamos a mirar quién es el top número 2 el top número 2 es el equipo número 7 con 18 kilos 100 han perdido wow y este equipo está a cargo de Sol o sea campeona total y está como asistente de capital capital Silvia espectacular espectacular hay un micrófono abierto bueno no sé vale top número 2 con 18 kilos 100 sí a cargo de Sol Pombo felicitaciones chicas y aquí hay chicos no hay chicos oh un grupo de chicas ok a ver vamos a mirar dice que Silvia con 3 kilos 700 se quitó Mar con 3 kilos Lisbeth con 2 kilos 400 Yolanda con 4 kilos 100 o sea espectacular de verdad y bueno vamos a conocer quién es el número 1 número 1 vamos a ver quién es el número 1 equipo ganador de España vamos a ver no me escribieron nada no me escribieron no me dijeron quién era a ver quién piensan ustedes qué es el número 1 bueno vamos a mirar quién es el número 1 uy miren salen hasta bombas y platillos no el equipo de Paqui felicitaciones con 23 kilos 200 felicitaciones Paqui espectacular el equipo número 4 23 kilos 200 o sea que hay un promedio bueno pues que imagínense Jesús se quita 5 kilos Manuel Sequilet que quita 3 kilos 700 Teresa 2 kilos y medio Valentina 3 kilos 200 o sea espectacular y Paqui la capitana se quitan 1 kilo 900 o sea espectacular así que felicitaciones chicas y chicos en este grupo si hay chicos entonces de verdad continúen así por favor pegaditos a su coach todos ustedes todos los que están en maratones a su coach no se despeguen en esta navidad de su coach o sea su coach va a continuar continuar diciéndoles dándoles tips para que no lleguemos en enero y ay no perdí todo el trabajo de la maratón no 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 para nada nos vamos a poner las pilas ahí al al pie de nuestro de nuestro coach que nos va a estar ahí dando los tips para navidad listo y mire en total se perdieron 163 kilos y medio o sea espectacular espectacular todo esto esto significa que hay gente más saludable hay gente teniendo mayor agilidad gente mejorando su salud si gente mejorando su autoestima porque está mejorando muchísimo muchísimo ahora vamos a mirar cuáles son esos jugadores ganadores vamos a mirar los jugadores ganadores no se vayan a ir porque aquí les vamos a dar los nombres de esa gente que está on fire y que si tú estás invitado aquí vas a preguntarle si eres amigo de puente uno de los ganadores pues mira yo no dudaría en entrar a una maratón venga yo quiero estar ahí porque quiero su resultado también así que bueno vamos a mirar vamos a mirar los top de Inglaterra mire nosotros como coach siempre hacemos un trabajo extra y siempre siempre nos estamos preparando para poder ayudarle a más personas yo quiero hacer un reconocimiento especial porque ellos están también en entrenamiento y están aprendiendo y están haciendo la tarea y pues fueron de los ganadores de las maratones pero como son coach y supervisores pues no 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 más los reconocemos o sea que eso es increíble cierto pero entonces los premios son para los clientes entonces quiero reconocer a Sandra Cárdenas a Alejandra y a Johnny porque ellos ganaron maratones dentro de sus grupos listo entre ellos tres se perdieron ocho kilos doscientos cincuenta listo Johnny perdió cuatro Alejandra perdió dos Sandra perdió como otros dos y todo esto pero ellos están como en entrenamiento para aprender a hacer más maratones y ayudarle a más gente así que chicos felicitaciones listo es un reconocimiento especial para los coach ok y para los supervisores bueno y vamos a mirar quién es el top número vamos a mirar el cuarto lugar sí que es esta Tatiana que está en el grupo de María del Mar sí Mariana perdón Tatiana perdió un kilo novecientos cincuenta o sea casi dos kilos en diez días espectacular así que felicitaciones Tatiana felicitaciones y vamos a mirar quién es el top número tres pero imagínense que los tres primeros lugares de Inglaterra van a recibir unos regalitos sorpresa sí producto sí ya su coach los va a llamar y les va a decir qué producto van a recibir y todo esto pero es producto o sea espectacular porque ya tienes producto para ya puedes empezar con algo para la próxima maratón listo entonces vamos a mirar quién ocupa el tercer lugar desde Inglaterra de los grupos de Inglaterra sí vamos a mirar wow por aquí está Laurita Navarrete está Laura Laura en esta maratón se quitó dos kilos novecientos cincuenta y Laurita quedó en el tercer lugar ahora al final quiero decir si Laura está por acá que nos ayude con el testimonio porque Laura vive en Ecuador sí pues Laura es muy juiciosa con sus maratones súper juiciosa ella no falla enviando su peso es súper obediente súper enseñable su coach se llama Carolina es su prima sí y ella de verdad que es muy buena siguiendo instrucciones es buenísima entonces quiero que ella al final los anime y les cuente un poquito de cómo durante estas tres maratones ella lleva tres maratones y aquí se ha quitado más de diez kilos pero ha mejorado una cantidad sí así que felicitaciones Laurita por tu gran trabajo y por dejarte enseñar bueno ahorita vamos a ver en el puesto número dos está Juan que aquí se quitó tres kilos y medio así que felicitaciones Juan y su coach es Maritza bueno Juan está enamorado de la nutrición a él le encanta así que felicitaciones Juan y vamos por más y vamos a mirar quién es la número uno la número uno sí del equipo ganador en UK es Diana Castro con tres kilos novecientos casi cuatro kilos en diez días increíble Dianita no sé si estás presente pero felicitaciones felicitaciones por ese gran trabajo yo sé que ella ahorita quizás está trabajando pero felicitaciones por ese trabajo que has hecho y felicitaciones a todos no desistan vamos a seguir y seguir y seguir porque de eso se trata ¿listo? así que bueno un aplauso para el equipo de Inglaterra ahora vamos con el equipo de España no es España está on fire está encendido ellos están pero increíble vamos a mirar el puesto número ocho sí para para Mari Mari se quitó tres kilos y medio en esta maratón espectacular felicitaciones Mari no sé si es tu primera segunda o tercer maratón pero recuerda que sigue por tu resultado por tu mejor versión para el 2022 y bueno este equipazo y este grupo que está a cargo de Sonia felicitaciones ¿listo? bueno vamos a seguir ay aquí está Lali séptimo lugar no ella siempre ella siempre está ahí super felicitaciones Lali de verdad que eres una inspiración siempre vas con todas todas las maratones perdiendo peso y esa motivación súper importante tres kilos novecientos y estamos en el séptimo lugar así que felicitaciones y felicitaciones a esa super coach Begoña que está ahí al mando de este barco bueno vamos a seguir sexto lugar sexto lugar bueno el sexto lugar está para Yolanda Tolosa con cuatro kilos cien cuatro kilos cien y está en el grupo de Sol felicitaciones Yolanda en sexto lugar felicitaciones de verdad que un súper resultado un súper o sea un súper resultado en diez días cuatro kilos cien es espectacular de verdad que sí ahora vamos a mirar a Emi Emi con cuatro kilos novecientos wow 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 esto se pone bueno o sea si Emi está en el quinto lugar no me puedo imaginar el primer lugar o sea si va con cuatro kilos novecientos o sea que todo es posible en estas maratones ¿sí? mire cuatro kilos novecientos está en el grupo de Herminia felicitaciones Emi bueno y vamos por muchísimo más ya estás en el en el quinto lugar la próxima maratón apuntas al primer lugar espere y verá porque vas súper bien bueno vamos a seguir cuarto lugar bueno jean 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 tiene cuatro kilos setecientos perdió cuatro kilos setecientos espectacular felicitaciones jean está en el en el en el grupo de Laura felicitaciones y bueno vamos por muchísimo más estás ocupando el cuarto lugar y bueno ahorita el tercer lugar nuevamente vamos a tener premio sorpresa ¿sí? producto ¿sí? tu coach te va a llamar y te va a decir dependiendo del puesto que hayas ocupado que producto te corresponde ¿sí? así que bueno felicitaciones vamos a mirar quién ocupa el tercer puesto tercer puesto Carmen Amaro o Amaro está en el grupo de Esther con cuatro kilos ochocientos wow Carmen felicitaciones de verdad espectacular sigue así no te desenfoques en navidad pilas tienes que estar ahí pegadita de Esther ¿listo? para que ese resultado lo potencias aún más ahora en diciembre bueno y todos los que están en el grupo de Esther y de todos los coach ¿no? así que felicitaciones tercer lugar vamos a ver segundo lugar Jesús wow Jesús con cinco kilos cien o sea cinco kilos cien en diez días ustedes se imaginen cinco kilos cien en diez días espectacular espectacular Jesús felicitaciones está en el hasta en el grupo de Paqui ¿cierto? que quedó de primera ¿cierto? o sea que o sea súper vamos a seguir instrucciones ahorita le vamos a preguntar oiga Paqui usted ¿qué fue lo que hizo? ¿qué hizo que quedara de primera en España? a ver con veintitrés kilos el equipo espectacular ¿listo? bueno y vamos a ver ¿quién quiere saber el número uno? el número uno ay nadie nadie quiere bueno el número uno de España el número uno de España está con Rosemary González con seis kilos y medio wow seis kilos y medio está en el grupo de Ángela una súper coach también no es que todos son una maravilla Rosemary seis kilos y medio en diez días espectacular de verdad o sea que mira ahí ya pueden tener una idea las personas que quizás son nuevitas que apenas están entrando bueno ¿qué será esto? o sea ¿qué se puede lograr en diez días? esto es lo que se puede lograr en diez días ¿sí? hay diferentes resultados pero mira lo más importante es que tú sigues allí tú sigues allí tú vas construyendo tu propio resultado lo vas construyendo lo vas construyendo lo importante es que siempre estés al lado del coach que siempre lo estés escuchando que siempre estés siguiendo instrucciones que estés allí y que estés contagiado de toda la energía que estés aportando también súper importante aportar en los grupos postear lo que se come postear el producto porque eso te va a mantener le estás mandando un mensaje a tu cerebro mira es que yo quiero bajar de peso y es que me voy a poner las pilas y es que lo voy a lograr ¿sí? entonces eso es muy importante estar ahí pegaditos así que bueno felicitaciones me gustaría muchísimo escuchar dos testimonios Miriam si puedo ¿sí? si hay tiempo escuchar sí, claro valiosísimo si los tenemos vale no sé Laura está por acá si puedes abrir micrófono Laura Laura la una de las ganadoras de Londres no sé si está Laura desde Ecuador o si está Rosemary ¿cuál de las dos está? no, ya no está Laurita ah bueno claro tú puedes hablar un poquito del testimonio de Laurita que yo sí la vi que entró pero le salió sí, sí ella estaba pero no sé ¿qué tal? muy buenas noches pues pues yo estoy yo estoy súper que contenta porque Laurita ha tenido un súper que resultado desde su cuarta ya tercera maratón y muy juiciosa está ella está súper que contenta me llamó y me dijo que aparte de perder peso estaba ganando mucha salud porque le habían detectado un problema de tiroides también y le dije que todo lo que tenía que hacer porque yo también tenía ese problema y ella ha seguido al paso de la letra todo lo que le he dicho todo lo que yo también al tener ese mismo problema he podido ayudarla y todo lo ha hecho enviaba su peso enviaba los retos todos los retos y era la única que enviaba todos los retos de que hacíamos los día a día de los 10 días y bueno ha tenido un súper resultado y de verdad estoy súper que contenta con ella más porque su pérdida de peso su autoestima está súper que más la veo más contenta cómo se expresa y también importante la salud ella dice que no siquiera podía caminar porque tenía un problema de circulación en las piernas y que ahora ya sale a correr entonces dice prima que ya ahora me voy a ejercitar me voy a correr entonces eso es lo mejor ¿no? sí estoy súper contenta por ella súper carito ¿qué productos ella está consumiendo? ¿qué productos ella consume? ¿qué es lo que no se ha comprado ya? empezó con lo básico y cada día pues claro en las maratones enseñábamos muchas cosas hemos enseñado muchas cosas más productos que nosotros tenemos y bueno ella empezó con lo básico batido el té proteína y ahora tiene colágeno se compró la sopa de pollo para hacer su detox dice prima me he comprado la sopa de pollo para hacerme mi detox que no me parezca mi detox para hacérmelo tiene todo hace compra de las multivitaminas también y así que dice que ella va que no se quiere despegar que ella quiere que pasen estas fiestas para seguir continuando maratones que no la deje porque ella quiere seguir súper súper espectacular mira las maratones perdón los días detox son claves son súper importantes y súper claves seguir las instrucciones del detox como le dice el coach porque eso ha sido clave también en los resultados de Laurita cuántos kilos ha perdido Laura ya más de 10 kilos cierto sí en la primera maratón perdió 3 luego perdió 2 y luego perdió esa vez 2 y algo más sí ajá sí ya dijo en el testimonio que eran alrededor de 10 y es que 11 bueno es que ella dijo 11 libras ¿no? 11 libras dijo ella sí sí bueno no recuerdo pero ella ha tenido mucho resultado y es que los días detox son claves son claves para este proceso de las maratones para las personas que están súper importante enfocarse en los días detox ¿listo? bueno listo Carolina muchas gracias se encuentra la chica que quedó número 1 Rosemary González se encuentra en la sala hola coach hola buenas noches Sandra soy Ángela hola mira ya no se encuentra pidió disculpas porque tenía que trabajar y está en un supermercado pero que te puedo decir ella me encanta porque ella trabaja turno partido y llega al mediodía a comer y nunca falta su tarea de su actividad física ya lo hace y si llega de noche lo hace los días de tos le encanta porque dice que se encuentra más al otro día más liviana que va mejor al baño y también los resultados que ella me dice es que está sacando ropa del armario de hace 10 años atrás que se siente como una niña que se encuentra más joven y que tiene ahora más energía para jugar con su niña que antes se encontraba muy cansada y aparte de que ella desde la primera maratón ha empezado comenzó a participar y ella ya lleva controlado 22 kilos espectacular súper súper qué bueno qué bueno qué productos está tomando ella pues ella está tomando té aloe fibra té aloe fibra y los té aloe fibra y batido y proteína ajá súper súper claro espectacular imagínense o sea y la consistencia ella ha estado ya en varias maratones sí sí de que empezó la primera le encantó fue la primera vez que empezó a probar la nutrición de Herbalife porque nunca la había probado empezó los 10 días se enamoró y ella es la primera que se apunta siempre cuando hay la otra cuando hay la otra que quiero empezar que quiero empezar porque dice que le ha ayudado a tener una constancia con su nutrición porque no desayunaba antes no sepaba no hacía actividad física y pues ahora dice que se siente más disciplinada en todo en su vida claro claro le ha traído disciplina súper espectacular espectacular de verdad estos resultados bueno necesitamos contarle a muchos 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 amigos de lo que estamos haciendo ayudarles porque de verdad que hay mucha gente que necesita ¿listo? así que bueno está está estos reconocimientos de verdad que han estado espectaculares y la próxima maratón o sea nos vamos a ir ¿sí? como que vamos a hacer una pequeña pausa pero recuerde que no nos vamos a despegar ¿sí? vamos a seguir ahí enfocaditos sabemos que vamos a compartir con las familias y todo pero tenemos que estar ahí cuidadosos con lo que nos vamos a comer y bueno vamos a reiniciar próximas maratones el 10 de enero ¿sí? empecemos a formar el equipo empecemos a comprometernos y decir wow comienzo nuevamente así que el lunes 10 de enero comienza nueva maratón y bueno mi Miriam no sé dime dime cómo vamos a terminar si bailando no sé unas palabras bueno mire la verdad es que no me queda más que decirles yo tengo aquí mi copa de vino porque yo quiero realmente brindar por esta experiencia que ha sido tan maravillosa primero de conocer gente tan valiosa de unirnos y tantos proyectos que hay por venir pero sobre todo porque hemos ayudado muchísima gente cuando escucho que hay alguien que en un tiempo como decía Ángela y como este ejemplo muchos otros de personas que durante estos maratones han perdido 20 kilos 15 kilos hay que ver la cantidad eso tiene un beneficio increíble y desde ya les invito 2022 ya está tocando nuestra puerta vamos a entrarle con optimismo con con un espíritu de cambio de ser mejores personas de seguir trabajando por ganar salud y bienestar e invitar a más personas a sumarse a este estilo y a calidad de vida y de verdad que desearles a todos un feliz terminar el año de la mejor manera no parar no se descuiden sencillamente el día que tengan excesos en las comidas al día siguiente ya saben qué hacer detox o sencillamente desayuno y cena batido no tenemos por qué ganar peso donde sabemos que en diciembre es cuando mayores crisis de hipertensión y enfermedades relacionadas de tipo cardiovascular por los excesos se presentan pero bueno vamos a brindar yo voy a brindar por ustedes y vamos a poner me solicitaron me hicieron petición de una música que es muy alegre así que vamos a despedirnos bailando no sé si sea la mejor pero estamos complaciendo a todos así que me va a encantar verlos bailar allí a ver ¿se escucha? ¿se escucha? sé que tú no quieres que yo a ti te quiera siempre tú me quitas de alguna manera si te busco por aquí me sales por allá lo único que yo quiero no me hagas un grima tú me ganarás me hagas un no me hagas un pero Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás cuenta que si te engañas duermes Cuidado como yo Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás cuenta que si te engañas duermes ¡Te lo juro que sí! ¡Eva! ¡Eva! ¡Salud, salud por todos! ¡Felicitaciones por todas! ¡Felicitaciones! ¡Feliz Navidad! ¡Que tengan una excelente Navidad! ¡Un feliz año nuevo y un próspero 2022! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Foto! 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 ¡Forschot! ¡Así será! ¡Así será! ¡Foto! ¡Foto! ¡Abran las cámaras! ¡Foto! ¡Fotripito Españolas! ¡A ver! ¡Foto! 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 las cámaras, ahí se que quede mi árbol, uno, dos tres super muchas gracias feliz navidad, yo aquí con mi vino donde está, no se ve mi copa, aquí está un compocillo pero también saludos un abrazo a todos feliz navidad y todos pero año nuevo vamos que nos vamos felicitaciones felicitaciones a todos y gracias por participar de esa manera gracias gracias, feliz navidad un besito felicidades chao, chao gracias